bienvenido, que bueno tenerte por aquí, eres igualita, igualita Liliana, si, te parece que soy muy parecida, igualita de alta, igualita de, cierto, yo le decía a Liliana, yo le digo en la película, yo le digo Mona, no te gusta que te diga Mona, prefiero Laura, Laurita, linda, dígame como quiera, me puedo sentar, si, si, por favor, por favor, siéntate, como estas, bien, bueno, como te parece, brillado, nunca había estado, o sea, yo conocí a Liliana, que es el personaje, ¿Cómo estás? Bien, 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 oh bien, te felicito, pues porque ha sido todo un hit la película, ¿verdad? yo tuve que dejarme crecer varias cosas para la película, aplausos, sí, no, 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 aquí las cosas son al revés, aquí las entrevistas las hago yo en este momento, no hay chicharroncito, no hay tocinética, no hay buñuelos, No hay natilla, qué cosa tan... No, pero de pronto nos llega un regalito de Jumbo ahorita más tarde Ah, bueno, eso ya es otra cosa Bueno, pero empecemos con las preguntas y vamos a los hechos Toda la gente que está aquí detrás sabe que Laura Acuña jamás había actuado, ¿cierto? Laura Acuña jamás había actuado en nada Claro, tiene un personaje que es la presidenta Con la cara como de sagrado, no sé cómo es mi cara de sagrado Es muy parecida a la de la cara de brava, entonces... Ah, pero la cara de pute sí la tiene Yo la vi ahorita cuando iba a empezar esta grabación de este programa Yo la vi ahorita que me... ¡Pato, pato, pato! ¡Defiérnanme! ¡Hola, francesa! O sea, defiérnanme qué pasa con este equipo ¡Defiérnanme! Eso es con el látigo, todo Yo llegué esta mañana, yo llegué alegando porque me llamaron muy temprano Y de repente me di cuenta que esta pobre gente vive aterrorizada Ellos no me respetan, me tiran a... Pero, y cuéntanos una cosa Entonces, bueno, se comió toda la producción Comió morcilla, tocineta, plátano maduro No estaba bien El trago no se lo tomaba porque Laura no bebe No, pero le tocaba beber ¿Pero le tocaba beber? Eh, uy No ¿Se te vieron los calzones en una parte de la película o no? En el sí se me... ¿O a la doble? No sé, creo que a mí también se me... La primera pregunta es... Ay, ¿cuál era la primera pregunta? ¿Qué fue la primera que me preguntó? Ah, ¿cómo hiciste? ¿Cómo hacías no? Voy a echar al agua aquí a la persona que más me ayudó Que tú también Digo, que John Alex conoce Este... Tenía que hacer muchas escenas de verdad tomando Y yo no tomo y no sé qué es una borrachera en mi vida O sea, nunca me he emborrachado porque nunca me ha gustado el trago Me fascina el café y soy adicta al café Me fascina Pero el trago no Nunca en mi vida O sea, ni un vino, ni una cerveza, ni nada Entonces para mí era retador hacer esas escenas de... Qué vida tan aburrida De borracha Porque no sé... Y ella sí se bebe todo lo que pueda Ella es una bacana Bueno, Laura también, pero él sabe eso Ella tiene un plus Que es que sí toma Y entonces le hice un video Entonces a medida que ella iba tomando Yo le iba haciendo el exacto Muy bien Y ella fue la que logró que hiciera las escenas Un aplauso para Laura porque tiene muy buena intuición Hice su investigación, claro Yo soy recusiva Bien Y la segunda pregunta Yo sé que sí Podríamos no grabar tanto de noche Ah Bueno, también Es que ese es otro ish Laura no sabía Al leer el plan de trabajo se empezó a dar cuenta Que gran parte de las escenas que tenía que hacer Eran de noche No En la 127 Comprime Ah, eso ya es una puerta abierta Bueno ¿Puedo hacer yo una pregunta pequeña? Bueno, sí ¿Qué es lo que tanto le gusta a usted a esa vieja Liliana? Si es que al principio era terrible La trataba muy mal a usted Yo tengo un poema escrito para ella Ay, no ¿Puedo leerlo? Sí Yo tengo un poema para Liliana Lo escribí con todo el amor Pero no se lo puedo entregar Creo que en El último hombre es segunda parte Eso es para Liliana Si Liliana viene en algún momento Yo le dedico a usted como Liliana Ah, bueno, listo, listo, listo Necesitar para su casa Entonces allá hay baños Hay pisos Hay pinturas Hay camas Hay cosas de decoración Hay menaje para la cocina Mejor dicho Lo que ustedes no encuentran allá De verdad Como Julio Flores No lo encuentran en ninguna parte Así es que ¿Por qué no nos vamos a dar una vueltica por Izzy? Y yo miro a ver si esta Liliana apareció Julio ¿Apareció o no apareció la Liliana? Mejor dicho Vámonos para Izzy Vamos a dar una vuelta ¿Qué fue lo que pasó con esta señora? ¿Qué fue lo que pasó con esta señora?